Este trámite podrá hacerse en el Valle del General desde el 1 de septiembre, así lo informó el Instituto del Café mediante su Facebook. A partir de ese día se pueden realizar las gestiones para conseguir la cedulación cafetalera. Pero, ¿en qué consiste este documento? En realidad el instrumento de identificación para el productor en esta primera fase tiene como objetivo coadyuvar con las autoridades de gobierno para darle una trazabilidad segura a los recolectores de café por medio de los productores debidamente identificados. Ese fue como el aliciente para sacar o liberar más prontamente esta cedulación cafetalera. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los productores? Para ser inscrito en la nómina de productores del Instituto del Café en la cosecha 19-20 y dependiendo de si estamos en presencia de una persona, un productor persona física, deberá aportar su cédula de identidad, será verificado su permanencia en la nómina de productores y si estamos en presencia de un productor persona jurídica, tendrá que aportar la personería de productor, ¿verdad? De esta sociedad anónima o de responsabilidad limitada conforme esté constituido. Para agendar una cita, el Instituto tiene habilitado el número telefónico 21038483. Ya en Cotobrús se entregaron varios documentos de este tipo.